En este video les voy a mostrar cómo preparé este rico espagueti blanco o espagueti a la crema de una forma fácil y rápida. Una taza de crema de leche, de 2 a 4 cucharadas de queso parmesano, perejil seco, una cucharada de consomé de pollo en polvo, 50 gramos de mantequilla, 50 gramos de queso crema filadelfia, una bolsa de pasta de espagueti de 200 gramos. El consomé de pollo, el queso crema filadelfia y el perejil son al gusto y son opcionales. Si no quieren alguno de estos ingredientes simplemente lo pueden omitir. Y para cocer el espagueti vamos a ocupar un litro de agua que vamos a poner a hervir. Bien, vamos a agregar un diente de ajo, una rebanada de cebolla, unas hojitas de laurel y un puñito de sal. Vamos a esperar a que empiece a hervir. Cuando el agua empiece a hervir vamos a agregar los espaguetis. Pueden agregar los espaguetis enteros o pueden quebrarlos como ustedes quieran. En cuanto se empiecen a ablandar se van a meter todos los en la agua. Vamos a dejar que hiervan 10 minutos y apagamos el fuego. Si ustedes no quieren utilizar espagueti pueden utilizar cualquier otra pasta. Después de 10 minutos vamos a apagar el fuego. No está por demás verificar que la pasta esté blandita. En caso de que esté un poquito dura pues se deja 1 o 2 minutitos. Yo creo que con 10 minutos está perfecto. Voy a poner la pasta en un colador para escurrir el agua. Voy a poner un poquito de agua fría para cortar la cocción. Pero no es necesario lavar el espagueti. Vamos a retirar las hojitas de laurel, la cebolla y el diente de ajo. En una cazuela vamos a poner la crema, el queso filadelfia, la mantequilla. Voy a poner fuego bajo. Voy a estar revolviendo para integrar la mantequilla y el queso con la crema. Hay que estar revolviendo y tallando el fondo para que no se nos vaya a pegar la crema. Ya que está disuelta la mantequilla y el queso crema voy a poner fuego medio. Voy a agregar 2 cucharadas de queso parmesano. Aquí pueden agregar 2, pueden agregar 3, pueden agregar 4 o la cantidad de queso que ustedes quieran. Esto es al gusto. Y voy a agregar el consomé de pollo. Vamos a estar mezclando hasta que empiece el rito. Si ustedes pusieron mucho queso parmesano, pueden omitir el consomé de pollo. Voy a agregar un poquito de perejil. Aquí ustedes pueden agregar pimienta o pueden agregar orégano o el condimento que a ustedes les agrade. Y vamos a agregar la pasta. Vamos a mezclar que se entregne la pasta muy bien con la crema. Vamos a esperar 1 o 2 minutos más y vamos a apagar el fuego. Ya ha servido el espagueti, podemos espolvorear un poquito más de queso a nuestro antojo. Podemos decorar con una ramita de cilantro o podemos poner un poquito más de perejil. Y así de esta forma fácil y rápido ya tenemos este rico espagueti a la crema o espagueti blanco. Espero que les haya gustado este video y yo los espero en mi próximo videotip. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a mi canal para que sigas viendo más videos como este. Y recuerda que también puedes seguirme en Facebook, en Twitter y en Instagram. Yo soy Angie y te espero en mi próximo videotips.